¡Es expensive bro! ¡Hey! ¿Qué raro mi gente? Bienvenidos a una vez más a un nuevo video. Mi nombre es Paul. Para los que no me conocen, aquí estamos hoy en New Mexico Imports. Como pudieron ver en el título de hoy, hoy le toca Dynotune al Teggy, brother. Aquí estamos con Eric de SQC, el mejor tuner de Nuevo México. Vamos a estarlo tuneando a ver qué tanto sube. Realmente creo que puede subir lo que sea. Tenemos el suficiente turbo, suficiente gasolina. Nomás es a qué tanto queremos parar. Aquí está Chris Williams, el soldador de nosotros. La neta que se aventó un buen jale. Chris, gracias por todo tu trabajo. Quiero ver lo que pueden hacer. Si quieren contratarlo, aquí está su información. Él está en Santa Fe, Nuevo México. Miren High Elevation Performance. Él nos ayudó a hacer todo el proceso del build. Vamos a mostrarles el nuevo build. ¿Están listos? Miren nomás. Cuéntanos aquí, brother, qué es lo que hemos hecho en este build. Bueno, mira, antes, nomás teníamos un turbo de estos. Y tenía un exhaust de 3 pulgadas. Ahora le pusimos 2 turbos, 64, 66, precisión. Y le pusimos un exhaust de 4 pulgadas de cada turbito. Miren nomás. Qué chulada. Chris nos ayudó a hacer todo lo que es todo el Rockage. Todo el Rockage en el jale. Ya se los había mostrado. Y él también nos ayudó a hacer todo lo que es el turbo kit. Miren nomás. Se dejó caer el vato. Miren. Qué tal se les hace. Qué esperas hoy, brother? Cómo nos irá a ir hoy? Ay, ay, ay. Quiero. A mí me gustaría 800. 800. 800 caballos. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Yo diría que 12 lbs serían más de 550. Con 12 PSI. 560 fue lo que sacamos la vez pasada. 560, 24 PSI. Ahora dice Chris que íbamos a sacar lo mismo en 12 PSI. En 12 PSI. ¿Qué piensas? ¿14? 12. No sé. ¿Cuánto? ¿Pero cuánto? Oh, no. Dije que estamos disparando por 800. Ok. 800 total. ¿Qué piensas? Queremos 800 porque pensamos que sí va a estar, pues va a estar rapidón. Con 560 pegamos 10.0 en el cuarto de milla, 138 millas por hora. Sí, esta última vez en Phoenix. Así que, con eso, pues yo digo que con unos 700 pega un 9.5. So, nos va a ir bien. Primero Dios y vamos a ver qué pasa. Vamos a subirlo al dino ya. Que nos abra nomás aquí el dino el Eric. Ahí les muestro nuestro tuner. Y pues... Ahí seguimos, ¿no? Ahí seguimos. Andamos ahorita. Estamos listos mi gente. Ya lo subimos aquí al dino. Esperemos que todo salga bien. Vamos por esos 800, 900. Vamos a ver que todo primero. Que Dios que todo esté jalando bien. Mientras sacamos arriba de 560. Todo está bien. Todo está bien. Pero ojale y todo salga bien. Vamos a ver cómo nos va. Ya estamos arriba. Y esperar que todo salga bien. Miren, ¿quieren ver los carritos que hay aquí? Miren este. Óyense nomás. Es un 3AC. Camaro. Miren nomás el turbito. Miren lo que tienen aquí. Un stop. No manchen. Este es otro rollo. Este le quitaron el super cargado. Tiene super cargado. Este super cargado nomás. Son 40 mil dólares ahí por 100 caballos extra. Mira. ¿Cómo la ven? Mira. Y este. Nunca lo había visto yo este tipo de carro. Pero está bien perroto. ¿Cómo la ven? Ahí está el Alex. Dueño de este de New Mexico and Imports. Entonces están amarrando todo. Y vamos a ver cómo nos va. Peso no se ve bien. En esta? La vez pasada, ¿en cuánto sacamos 360? Ah, en 12. En 12 pies ahí. 380 la vez pasada en 12 PSI y ahora con el twin turbo sacamos 432 en 6 lbs que vienes en el puro wesley, lo vamos muy bien, la mitad están necesitando más o menos la mitad de PSI vamos súper bien de aquí en adelante ya van a empezar a subir lo que es el PSI y empezar a sacar un poquito más caballos 804 ¡Hijo, hermano! 800, hermano! 800 caballotes, mi gente! Llegamos a lo que queríamos! Nos damos por bien servidos con 800, va a correr, yo pienso, muy bien! Recuerden, son 800, estos a las llantas, pero recuerden que la transmisión le quita todavía como otros 120 caballos, que más o menos serían como unos, yo creo, unos 920 caballos a las llantas. Ahí nomás. Estamos contentos, gracias a esto salió bien. Gracias a mi tuner Erick, que es Chris Hill. Ahí estamos, mi raza. Espero les haya gustado el video. Esto fue todo por hoy, quedamos bien contentos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!